Exactamente la 1.57 de la madrugada y como no podemos dormir Amigos pues estamos llegando aquí al panteón y vamos a ingresar Más para acá, ahí se ven unos ojos, ahí me espero que sea un animal, un gato Subieron unos, ahí, no inventen, no inventen, no inventen Que veo brillar como unos ojos con el, con el, aquí con la, con el Que fuera tan, tan difícil estar aquí este Una tumba abierta aquí amigos ¿Qué tal amigos? Pues nada miren aquí son exactamente la 1.57 de la madrugada Y como no podemos dormir, este nos propusimos el reto de ir a quedarnos al panteón El panteón está relativamente cerca entonces llegamos caminando ahí Entonces pues vamos a ir a quedarnos allá, vamos a ir a ver que hay por allá Entonces pues no hablemos más, acompáñenme Bueno amigos pues estamos llegando aquí al, al panteón y vamos a, vamos a ingresar ahorita y Y a ver que pasa, nos vamos allá adentro Acompáñenme Tengo miedo Amigos pues ya ingresamos, estamos en el interior de, del panteón este y pues si está Está bastante tétrico la verdad, para que les digo que no, este Si da un poco de miedo, cual un poco, si da algo de miedo Este pues más que todo porque ando solo aquí Este, este, este si se siente la, la adrenalina Porque pues no sé que me va Que hay, o sea no, no sabemos que podemos encontrar Son las 2 de la madrugada O sea si alcancen a, a notar aquí mi teléfono No se nota Van a decir que, que no es cierto que más temprano Pero si son las, las 2 de la madrugada 2 con 2 minutos Y pues aquí estamos, vamos a seguir avanzando A ver que, que encontramos Ojalá y nada, ojalá y nada Porque si, aquí nos vamos a quedar hasta que, hasta que amanezca amigos Y, y pues, vamos viendo, vamos viendo A ver, vamos avanzando Vamos avanzando aquí No quiero hacer mucho ruido también porque Pues es bien sabido que Pues no hay que cuidarse Tanto de los muertos, sino de los vivos Pero, pues uno nunca sabe Uno nunca sabe amigos Vamos a continuar Me estoy poniendo nervioso Ay no, que cosas, nada más nosotros Haciendo estas cosas Si, si, si está bastante tétrico Yo Tengo miedo Ay, perdón Se escucha un perro ladrar Se escucha feo amigos Y luego ahí Se escucha un condenado gato Se ve el maullido de un gato Y más se pone tétrico aquí Está escalofriante Mira atrás El portón está abierto Es que yo entré por otro portón que está allá Pero Y pues aquí está Aquí está el descanso principal amigos Aquí es donde ponen Este, pues el féretro de ya De De las personas que pasaron la mejor vida Y Y dije no, no, no Si, si se siente Se siente fellito aquí Pero Pues por ustedes amigos Aquí Aquí nos vamos a A quedar Y Y pues aquí en el descanso Yo creo Este, vamos a caminar más para acá Ahí Se ven unos ojos ahí Espero que sea un animal Un gato Subieron Ay Ay no No inventen No inventen No inventen En ese momento Cell sintió el verdadero terror Que veo brillar como unos ojos Con el Aquí con la Con el teléfono No se alcanza a apreciar Pero sí Es un gato Es un gato Algo así Es un animal Vamos a pensar que es un animal Este, los nervios están a A flor de piel No pensé que fuera tan Tan difícil estar aquí Este Pues está todo relativamente calmado Pero Pues si se siente Algo de pesadez Pues También este Lo hago Pues sin el afán de ofender a Algunos de ustedes Pues No debería estar aquí ¿Verdad? Pero Pues por ustedes amigos Suscríbanse Suscríbanse Para que Para que crezcamos Hay que avanzar Hay que avanzar Porque pues Estamos de ceros Y Y pues no Es bastante Bastante escalofriante Bastante escalofriante Amigos Si supieran Lo 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 Amigos Amigos Vamos a continuar Ya anduve recorriendo Amigos Una buena parte Hay que fijarse Bien Donde Donde pisamos Porque también No me gusta Pisar las tumbas Siento Que es algo Irreverente Ah si Se escuchan Muchos ruidos Quiero pensar Que son animales Murciélagos Ahorita me espantaron Unos murciélagos Este Por el bolido Así como que Rosan las alas Y Se escuchó Bastante feo De la nada De repente Se escuchan ríos De la nada Pero Quiero pensar Que son Pues que son Animales Que no es nada Nada irregular Porque Porque Pues a esta hora Son Son ya Ahorita Las Pues vamos Llegando Todavía Son Las 2 Con 20 Minutos Vamos a seguir Avanzando Amigos Y espero Y no veamos Nada Porque Yo no quiero Ver nada Irregular Nada Fuera De lo Común Vamos A continuar Esto se va A poner Fe Otra Tumba Vacía Aquí Podemos Apreciar Amigos Vamos A seguir Avanzando Se está Poniendo Muy Muy Oscuro Que Crean Me iba a traer Una lámpara Me iba a traer Una lámpara Pero no la No la encontré Y como me vine Pues rápido Ya no Ya no tuve Chance De buscarla De hecho Si la busqué Pues no la encontré También Vamos a buscar Un lugar Más o menos Seguro Más o menos Que no se vea Tan feo Donde quedarnos Porque Es un panteón Que esperamos No deberíamos Andar aquí Invadiendo Aquí Pues es el El último Lugar de descanso De Pues de todos Los seres humanos La muerte Es algo Es algo Natural Este Es algo natural Que no lo aceptamos Ni queremos Que nunca llegue Sabemos que va a llegar Ay Espero no escuche Voces Escuche como voces No inventen No inventen En serio No inventen Escuche como voces Espero que sea gente Y pues es algo natural Que les comentaba Que la muerte Es algo natural Que nadie quiere Que llegue Pero Desgraciadamente Nos llega tarde Que temprano Y Y Pues ni modo Amigos Para eso Está uno Aquí En este En este Mundo Y pues Mientras Estamos aquí Hay que obrar Bien Para Para que Nos vaya Bien La verdad Para que Nos vaya Bien Porque Ya estando Aquí Amigos Pues Aquí Ya no hay Oportunidad De nada Ahorita Continuamos Pues Todo relativamente En calma Amigos No hemos Escuchado Nada Nada Más Escuchan Perros Perros Que están Ladrando Pero En parte Es muy alegre Que hay perros Ladrando Porque Pues Ya Ya Estoy Acompañado Ya De perdido Estoy Acompañado De estos Animalitos Vamos A buscar Un lugar Donde Seguimos Buscando Un lugar Donde Donde Resguardados Donde Acostarnos Porque Ya Me está Calando Un poquito El sueno El tambor El sueno El sueno El sueno El sueno El sueno El sueno Un poquito parece que encontramos un lugarcito aquí nos vamos a recargar aquí en este muro pues esperar a que amanezca y pernoctar aquí más al ratito a lo mejor damos otro recorrido estoy sudando frío tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo y ya van a ser las 3 de la mañana prácticamente y pues a lo mejor los veo más tarde, los veo en la mañana, no sé a ver si los veo, a ver si me quedo dormido, no sé ya les estaré contando bueno, acompáñenme dos horas después compas, pues ya aquí estamos, ya despertamos si pudimos dormir un rato como dos horas yo creo fue lo que pude dormir, al principio no podía pero como ya también no había dormido bien en una noche anterior, pues ahorita si quedé dormido aquí en el aquí en el suelo también, a quien se le ocurre, o sea que tal que pasaba una una víbora o algún animal ahí, pero estamos bien al parecer al parecer todo bien, entonces pues ya nos vamos a ir ahorita porque pues ya ya dormimos aquí un rato y pues ya vamos a ir a dar una vuelta más ahorita para que a ver que qué onda así es amigos, son las cinco con diez minutos de la mañana así como dos horas y fracción solo que dormimos, como antes de las tres y pues al parecer todo todo en orden y bueno amigos, pues aquí cumplimos el reto de de dormir aquí en el cementerio, pues pues ya lo hicimos, ya dormimos un rato y eso que decían que nunca iba a servir para nada fíjense, yo pensé que no iba a poder dormir, pero sí pues sí me quedé dormido, como les comento no había dormido bien y otra cosa amigos, aquí pues no pues no hay vigilante antes había un vigilante, pero ahorita pues ya no no hay nadie cuidando, pues y para qué también hay una, si pusieron una barda también, pero pues los que están afuera no quieren entrar y los que están aquí adentro, pues no pueden salir entonces pues le veo poco uso, pero bueno cada quien y pues bueno, reto cumplido amigos suscríbanse, denle like si les gustó el video y y a ver qué seguimos haciendo comentenme ahí, a ver qué quieren que que continúe haciendo amigos y para complacerlos aquí en el aquí en su canal y pues vámonos, vamos a darle para para la casa ya, porque porque ya, ya hasta agarré confianza ya, cuando llegué al principio pues sí, les dije que sentía nerviosismo y así y ahorita ya, pues ya todo normal, todo calmado todo tranqui ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes y así y así bastante bastante lúgubre pues éste fue este fue el reto aquí durmiendo en el cementerio municipal de tanquean san luis potosí vamos 5 22 de la mañana exactamente menos íbamos vamos saliendo de aquí si se pudo si se pudo nos vemos ah 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 ah